Hola a todos, qué gusto saludarlos desde Bogotá, Colombia, junto a una leyenda. Esa es de las cosas que yo amo el periodismo, sinceramente. Poder compartir con estas grandes figuras, estos maestros que nos han dejado, más allá de la música, legado. Bobby Cruz, bienvenido al Canal de las Américas. Muchas gracias. Para mí siempre es un gusto estar por acá con mis amigos y hermanos colombianos. Qué honor de verdad estar con usted conversando sobre temas de vida, porque usted ya ha hecho mucho. Usted nos ha dejado un legado inmenso musical y sí me gustaría hablar, porque si se viene la despedida ya final, que yo no creo con este concierto, porque un hombre de escenarios muere en los escenarios. ¿Cómo late el corazón hoy pensando en este proyecto? Yo no temo morir físicamente en los escenarios. Pero mi familia, mis hijos, mi hijo está allí, mi esposa. Tuvimos una reunión familiar en cuanto a mi carrera y decidimos que yo estoy bien al frente y que era un buen tiempo para retirarse antes de que baje. Y tomamos esa decisión familiarmente. Hice una presentación en Puerto Rico en el Coca-Cola Music Hall de despedida. Entonces me llamó el empresario de acá. ¿Y no te vas a despedir de Colombia? Digo, no, ya, ya se acabó. No, no, tienes que despedirte de Colombia. Y ahí empezó un patrón y para adelante, patrón y para adelante. Le dije que sí y luego me enteré de ciertas cosas que no tenían que ver con él, pero que yo pensaba que podía tener que ver con él. Y le dije, cancelé, dije, no voy. Entonces mi manejador bregó con él y averiguó que no, que el muchacho está limpio de todo lo que yo temía. Entonces accedí venir y estoy aquí para empezar este tour aquí en Bogotá el 21 y el 22 de junio en el Parque Simón Bolívar. Maestro, vamos a hablar de esa trayectoria porque con usted me interesa conocer aspectos de la música que quizás nadie más puede revelarnos. La salsa tuvo en su momento instantes en los que fue desplazando otros géneros que eran los que estaban en ese momento en boga. Y hoy el género urbano lo está haciendo también con muchos otros géneros, pero la salsa sigue firme y resiste todos los embates del tiempo. ¿Qué tiene la salsa? Porque lo que pasa es que la salsa es la música bailable del latino. Bueno, la salsa como tal, los cubanos dicen que la salsa es de ellos. No es colombiana. Ellos dicen que es cubano. Y nosotros decimos que es nuestra. Pero no están mintiendo porque lo que pasa es que hoy día si es un bambo es salsa, si es un cha 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 es salsa, si es un somontuno es salsa, si es pachanga es salsa. ¿Ve? Como que la salsa le puso una sombrilla a los géneros que existían. Entonces, pues yo nunca discuto con los cubanos, ellos tienen toda la razón. Además, la música afrocubana, porque para nosotros, para Richie y para mí, la salsa es una fusión de todo lo que existe. Nosotros fusionamos todo, hasta música clásica metimos ahí, ¿no? Entonces, la música afrocubana, por el nombre nada más, es una fusión de música africana y de música cubana. Por eso se llama afrocubana. Así que yo no discuto con mis hermanos cubanos. Ellos levantaron esos géneros. Lo que Richie y yo hicimos fue mezclarlo todo. Ricardo viene de frente con su sonido bestial. Usted con tantas décadas en esta industria de la música, que le han tocado todos los formatos, ver estas nuevas juventudes con estas voluntades para lograr una carrera y consolidarlas en cifras, para que sean digitalmente exitosas, pero que algunas no llenan estadios. En cambio, ustedes vienen de una generación que es maestra de escenarios, porque ustedes llenan estadios. Así las cifras hoy, digan otras cosas, las plataformas digitales. ¿Desde qué perspectiva está usted hoy contemplando el escenario de la música y cómo se está desenvolviendo esta industria? Es bien difícil llenar un coliseo o un estadio. O sea, que tú te presentes y que se llene ese sitio no es fácil. La salsa trajo una, no sé cómo explicarlo, pero un auge tan grande que la gente quería venir a los conciertos de salsa. Entonces, no era ya que Richie Rebo y Cruz llenan un estadio. No es que la gente venía por la salsa y por Richie Rebo y Cruz, pero los conciertos que llenan estadios son los que son como este, donde está Bobby Cruz, pero también hay 40 otros artistas de renombre. Y si en Bogotá el parque no se llena, entonces eso sí dice que ya no hay salseros, porque los salseros van a ir donde está la salsa. Hay un pasaje bíblico que Jesucristo dijo, donde está el alimento, lo estoy parafraseando, donde está el alimento se reúnen las águilas. Bueno, el alimento es salsa y donde está la salsa se reúnen los salseros. Así que yo espero que va a haber un gran auge sobre este concierto que tiene tanto talento presentándose. No, señores, a mí me quedan como cinco minutos antes de que me muera. No, señores, usted no se va a morir. Voy con el cuento porque además quiero hablar de ese concierto de despedida, porque las palabras de despedida son a muerte. Menos mal que usted no le tiene miedo a la muerte, por eso me encanta. Pero imagínate el programa tuyo que salga, Bobby Cruz se murió. No, no quiero que pase eso. No, no, no. Ese programa, olvídate. No, pero eso le dará la vuelta al mundo. No, pero eso no va a pasar, maestro. Hablemos de esa despedida. Hablemos de, porque siempre que uno se despide, deja un recuerdo. ¿Cómo quiere ser recordado, Bobby Cruz? Mira, yo me he despedido como 20 veces. Por eso digo, pero en esta 21. Esta vez sí era real, porque fue una reunión familiar donde mi familia decidió, tú estás al tope de todo. Ahora mismo tú, se empezó a decir que yo era el mejor cantante de salsa de todos los tiempos. Lo dijo, fue fruco. Era para pasar más tiempo con mi familia, especialmente con mi esposa. O sea, empezamos a viajar con los nietos y disfrutar los bisnietos. Teníamos unos planes bien bonitos. Y Dios, que es soberano y hace lo que Él quiera hacer, cuando Él quiera hacerlo, como Él quiera hacerlo. Y no hay quien le pregunte, ¿qué haces? Decidió llevarse a mi esposa. Entonces, no puedo retirarme. ¿Y qué hago entonces? Me quedo solo en mi casa pensando. Cuando, pues, mi hijo que está allí fue uno de los primeros que me dijo, tú no te puedes retirar. Si mamá no está, lo único que tú haces que te distrae, que te gusta, es cantar. Tienes que volver. Y, pues, ya aquí se había anunciado el retiro. Porque, inclusive, el empresario que está allí estuvo en mi casa y conoció a mi esposa. Su gran amor, pero su otro gran amor es la música. Y eso es cierto también. Y usted nació para cantar. Yo nací para cantar. Eso es correcto. ¿Cómo se ha refugiado en la música en los momentos de dolor? Porque yo creo que eso es algo muy imaginable para quienes no lo hemos vivido. Este es el momento. Este es el momento más difícil que yo he vivido en mi vida. Porque ella era, no solamente una esposa, era mi mejor amiga, mi confidente. Estábamos juntos 24-7. Nosotros nunca estábamos separados. Siempre estábamos juntos. No importa lo que fuera. O sea, si mi esposa iba a comprar los víveres, yo iba con ella. Lo que fuera, siempre estábamos juntos. Y pues mi propia familia decidió, ¿qué vas a hacer? No te puedes quedar solo pensando. Entonces llamé a mi administrador, mi manejador que está allí y le dije, todo lo que me traigas lo voy a hacer. Impresionante. Cuando usted es un hombre que puede hablarnos de música como un gran maestro, también nos puede hablar desde la bondad del amor como otro gran maestro. Hoy las relaciones parecen desechables y efímeras. ¿A qué le atribuye usted esa relación tan bonita que usted tuvo durante tanto tiempo? ¿Con ella? Con ella. ¿A ella? O sea, yo siempre he sido atravesado, pero ella me mantenía en línea. En la despedida que le hicimos en Puerto Rico, mis hijos todos dijeron lo mismo. Mamá era el ancla. Era lo que nos mantenía a todos rectos, incluyéndome a mí. Así que no puedo seguir hablando de eso porque me entristece, sigamos la entrevista. Y vamos a seguir la entrevista sin duda. Nací para cantar, estamos con este lanzamiento también. Es una pregunta que yo me estoy contestando a mí mismo, porque yo filósofo hasta conmigo mismo. Y yo siempre pensaba, ¿de dónde yo vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y para dónde voy? Y yo no tenía las respuestas a tres preguntas. Me las hacía, pero no las tenía. Ahora las tengo. Yo sé de dónde vengo, sé qué hago aquí y sé para dónde voy. Y mi esposa se fue delante de mí para donde yo voy. Entonces, maestro, y le hago esas preguntas, ¿de dónde viene? Yo vengo del cielo, de donde vino Jesús. A Jesús le dijeron que si Él era de aquí, Él dijo, yo no soy de este mundo. Estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Esa fue la respuesta que Jesús dio. Entonces, yo vengo de donde viene Jesús. Es otro mundo. Yo estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Yo vuelvo al lugar de donde salí. Tú también. Tú también. O sea, aquí no hay nadie que no venga de allá. El problema es si retornamos allá. Porque hay dos lugares para donde ir. Y nosotros escogemos cuál lugar queremos ir. Ya yo escogí que quiero ir para el sitio de donde yo salí. ¿Y qué hace aquí? Y aquí estoy para cantar. Nací para cantar. Pero eso es lo que yo digo en mi talento. Pero yo nací para servirle a Dios. Yo soy un siervo de Dios, yo le sirvo a Dios. ¿Puede servir uno a la humanidad a través de la música? Sí, claro. Es uno de los mejores vehículos. Sin música, el mundo sería muy triste. ¿Tú has visto alguna vez una película que no tenga música? Ni se entiende. Ni se entiende. Porque si hay una escena de romance. Y hay una escena de misterio. Y ya tú estás asustado. No ha pasado nada. Pero la música ya te preparó. La música es un gran regalo que Dios le dio al mundo. Increíble. Hablemos ahora de Los Reyes de la Salsa. ¿Cómo? Tremenda película, Los Reyes de la Salsa. Los Reyes de la Salsa es una gran película. Creo que se va a estar recibiendo acá durante el tiempo del concierto. Se llama Los Reyes de la Salsa y yo fui a la filmación para estar seguro que la hicieran fiel. Porque trae casa en película que el mismo sobre quien la hicieron no la reconoce porque tiene tantas cosas que le añadieron que no son verdad. Yo le dije al productor, yo te firmo un contrato para esa película. Yo tengo que estar allí y yo exijo que no pongan nada que sea mentira para subir la dramatización. Yo le digo, yo tengo suficiente drama en mi vida. ¿Qué tú quieres saber que tenga drama? Pregúntamelo. Porque yo lo he hecho y lo he vivido. No inventen. Entonces, él dijo que está bien. Yo le creí, pero como quiera fui a la filmación. Y estuve allí durante la filmación y me aseguré que todo lo que se hizo es real, pasó y no hay inventos. Y usted ha tenido una vida de película, eso sin duda. Y a mí sí me gustaría conocer dentro de esa película cuál ha sido su momento de mayor felicidad. Pueden ser muchos porque nacen hijos, se casó, logró el éxito, pero ¿cuál fue su momento cumbre? El final de la película y no lo demuestra tanto. Pero el momento cumbre es conocer a Jesucristo, conocer quién es el que te creó, quién es el que te hizo. ¿Sabes? Nosotros no nos preguntamos. Yo me lo preguntaba, como te digo. ¿Quién soy yo? ¿De dónde yo vengo? ¿Qué yo hago aquí? ¿Sabes? Esas tres preguntas, yo creo que todo el mundo se las debe hacer. Y yo, pues, si tú estás haciendo esa pregunta, tú vienes del cielo, tú fuiste creado por Dios, tú estás aquí para servir a Dios y si lo haces bien, regresas a Él. Y para cerrar esta entrevista, yo no me puedo ir sin preguntarle por esos jóvenes que están emprendiendo la aventura de la música. Si los consejos sirvieran para algo, los pagaban. No nos lo van a pagar ni nos lo van a agradecer. Pero, ¿qué consejo le daría a esas vidas que están empezando a tener ese murmullo en el corazón? Hay dos consejos. Te voy a dar primero el natural y luego el espiritual. El natural es, y te lo voy a dar con una anécdota. Hay un cuento. Hay un cuento que alguien se sentó en un taxi y le preguntó al taxista, ¿cómo llegó acá en el guijón? Y el taxista le dijo, practica mucho. A mí me dijo, no va nadie que no pueda ponerla. Entonces, pues, a los músicos yo le digo, hay una orquesta en Puerto Rico que toca toda nuestra música, se llama la Orquesta del Rey. Y el director de esa orquesta me dijo, Bobby, ¿qué yo tengo que hacer para mejorar la orquesta? Y yo le dije, tres cosas. Y me dijo, me la dice, digo, claro que sí. Primero, practica. Segundo, practica. Tercero, practica. ¿Ve? Porque yo veo gente que quiere tocar piano como Richie Ray. Richie Ray se sentaba en el piano todos los días con el papá al lado con una correa y practicaba ocho horas diarias todos los días. Richie no sabe jugar pelota. Richie no sabe jugar fútbol. Él, todo lo que hizo fue practicar piano. Bueno, pues, ahora toca cualquier cosa, tú sabes. Pero son los años de práctica que tuvo. Entonces, ese es el consejo. Practica, estudia. Tú sabes, no te creas que va a ser fácil. Porque hay gente que creen que cantan, ¿no? Y dice, cantar bien o no cantar. En el baño es indiferente. Pero delante de la gente, cantar bien o no cantar. Entonces, mi consejo es ese. Ensaya, practica, estudia. Ahora, el consejo espiritual es, dedícale tu vida, tu talento y todo lo que tú haces como una ofrenda a Dios. Yo, antes de yo subir a los escenarios, yo le digo, Señor, en esta noche hay mucha gente que me va a ir a cantar. Pero yo voy a cantar para ti. Y se lo dedico, ¿eh? Pues, maestro, gracias por este espacio. Gracias por honrarnos como latinos. Y gracias por hacer eterna la salsa. Gracias. Bienvenido siempre a esta casa. Inmenso gusto. Gracias. Y a ustedes muchas gracias por estar siempre con nosotros.